Cuantos Quilgueros y Censón se vio pasar Pero que tristes cantan esas abecillas Van al Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villa Lloran al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel, sin flor alguna Solo hojas secas que le ofrenda el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que corjean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue que no ha olvidado Pa' su sepulcro una oración a murmurar Amigo fiel, cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente, general Canten Quilgueros y Censón se sin parar Y que sus trinos se oigan en la serranía Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villa Adiós, 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 mis abecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Que allá en Parral Descansa Villa En el regazo del lugar que tanto amó Gracias por ver el video